No hay mañana. La selección nacional preolímpica debe ganar sí o sí a la selección de Belice si quiere avanzar al repechaje del torneo preolímpico de la CONCACAF. Guatemala tuvo este viernes su último entrenamiento en el proyecto gol previo al encuentro más importante de la era Ruiz. Por lo observado en la práctica, el once inicial contra Belice no sufrirá cambios. Xuxa saldrá con José Carlos García en la portería. Los defensas serían Rodrigo Sarabia, José Carlos Pinto y Carlos Estrada. El medio campo estaría compuesto por Jonathan García, Brandon de León, Cristian El Chaco Jiménez y Steven Robles. Los ofensivos u atacantes serían José Longo, Mauro Portillo y Junior Andrade. La única baja de la bicolor es Jorge Valdizón que se pierde el partido por lesión. Los seleccionados se han mostrado confiados y reconocen que deben ganar, obtener la victoria y pensar en el repechaje que podría ser contra El Salvador, Panamá o Costa Rica. Esto que tendrá su desenlace también en Ciudad de Panamá ya que simultáneamente se lleva a cabo la cuadrangular rumbo a dicho certamen preolímpico.